Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Una web y un gran canal de YouTube que es este, a que os invito a que os suscribáis Va a ser el canal de YouTube de trading de habla hispana más importante y más grande Lo veréis, lo veréis en los próximos días Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección El mejor trader del mundo La verdad es que ha sido una sección que ha tenido muy buena acogida por vosotros Y sugerís, aparte de hacer comentarios en los vídeos, me sugerís que hable de otros traders En esta ocasión voy a hablar de una chica que se llama Karina Fabi Yo personalmente no la conocía, vamos, no tenía ni idea de que existía Es esta chica La he recomendado varias personas, la verdad No es una trader demasiado buscada en YouTube Pero sí es cierto que tiene un canal de YouTube con 6.315 seguidores A ver, Karina, os lo digo para que lo sepáis Os voy a dejar esta explicación un poco abajo en la descripción del vídeo Karina es fundadora de una web Que también os pondré ahora después, tengo aquí arriba una chuleta Bueno, Karina se formó en los mercados financieros en el trading a partir de 2006 Ella es licenciada en Relaciones Internacionales En el año 2007 consiguió la licenciatura Y es MBA en Gerenciamiento de Proyecto de la Fundación de no sé qué De Brasil, ¿vale? Total Que es una tía formada, ¿vale? En 2008 se centró en el day trading Ya comenzó, profundizó más y se centró más en el mundo del day trading Y según dice, trabajó para dos ETFAN, dos fondos de inversión En Nueva York Y eso fue lo que provocó que se dedicara profesionalmente al trading Actualmente tiene un canal de YouTube activo, ¿vale? Además podéis ver aquí que el último vídeo Que tiene subido es de hace 6 días Hoy es 2 de abril de 2019 Y hace 6 días subió un vídeo Este canal tiene una vida de exactamente 3 años, ¿vale? Y tiene 6.000 seguidores No está mal Yo creo que lo paró durante un tiempo Y hace poco lo ha vuelto a retomar con más intensidad Bueno, Karina es esta chica Es el anuncio de YouTube, ¿vale? No lo vamos a comer Esta es Karina Hola, mi nombre es Karina Fabi De WatchMyTrading.com En esta oportunidad quiero extender mi invitación Para el próximo viernes 9.30 am Tenemos el dato más esperado por los inversores El Non-Fan Perils O la nómina de empleo no agrícola Bien Esta traders Ella es Karina Karina Estos son los suscriptores de mi canal O las personas que llegan a mi canal Para verte y saber un poco más quién eres Karina es trader y hace ¿Cuál mercado puede ser entretenido? Hace Forex Su canal divisas, Forex, ¿vale? Tal cual Tiene un canal de YouTube Que no está mal La verdad es que Trabajado, trabajado el canal No está como podéis ver Tiene ese store landing page La verdad es que No está pensado para posicionamiento Ni muchísimo menos Los vídeos que tiene también son En contenido No los voy a valorar Ella hace sesiones en un formato muy curioso ¿No? Que es este ¿Veis? Esta es Karina En una de sus sesiones Ella lo que hace es comentar noticias Y comentar Cómo cree ella Que van a reaccionar los parretes de divisas El formato que tiene es este Hay otros en los que graba su pantalla Y hace presentaciones Pero fundamentalmente es este Que estáis viendo aquí Se graba con el móvil Y luego también enfoca la pantalla Algo curioso Es que explica las cosas en castellano Como podéis ver en sus vídeos Y luego también en inglés ¿Vale? O sea Va alternando castellano e inglés Hace directos en YouTube Y de hecho Se conectan personas La verdad es que no está mal Tiene Su grupo de suscriptores Tiene 6.000 suscriptores Y se conectan Participan en el chat Tal Bueno Tiene una buena comunidad Los vídeos Pues no están mal A quien operéis Forex Pues imagino que sabréis Valorarlos mejor que yo La verdad es que la tía Pues se le ocurra ¿No? Se le ocurra porque Además de estos vídeos También tiene Un vídeo principal El trailer O el trailer De su canal Que es este Muestra cómo va a una conferencia A un grupo de alumnos La verdad es que Pues bueno Parece que es una tía activa Que se mueve Y por supuesto Como no podía ser de otra forma Tiene una página web Que se llama WatchMyTrading.com En esta página web Que es súper completa Tiene un montón de herramientas De widget De investing.com Esto también los uso yo en mi web Porque la verdad Que aporta la información de valor Investing.com También la llegó a sponsorizar Imagino que le pagarían Algún patrocinio o algo Porque habla de eso En un vídeo Y en su canal de Instagram Es curioso Porque ella es argentina Actualmente vive en Chile Que es desde donde dirige WatchMyTrading Esta página web Y su proyecto También su canal de YouTube Y tiene también contacto En España Bueno en Argentina Porque es Argentina Tiene contactos en Argentina En España En Chile Y en Estados Unidos Me parece curioso Lo de España No sé Imagino que tendrá Como partner O colaboradores ¿No? En distintos países Bueno en cualquier caso Esta es su página web Aquí explica Un montón de cosas Tiene un montón De contenido Un montón de contenido Para aburrir Y por supuesto Tiene una sala de trading En vivo En la que forma traders Que pretenden ser profesionales Estos son los precios La verdad es que Pues son precios Son precios ¿Vale? Pero bueno Aquí cada uno Que decida Si es caro Si es barato Si merece la pena O no Tiene mucho Tiene mucho contenido Ella yo creo que Analiza sobre todo Noticias Y va a operar noticias Si es buena o mala La verdad es que no lo sé Yo no la conozco No sé su trayectoria He intentado buscar Opiniones sobre ella Y ahora es cuando viene Pues la parte así Un poco más Negativa Hay un vídeo Por ahí Danzando En el que dice Que un chaval Explica como Dio su capital A Karina Porque parece ser Que Karina Además de hacer trading De tener su canal De Youtube Y de hacer sesiones Dar cursos Ofrecer cursos Pues también tiene Un servicio De De poder Dicen que se llaman Cuentas Cuentas man Que la verdad es que no sé Qué significa Pero bueno Yo esto lo conozco Por MetaTrader Y por otro robot Que yo creo Que imagino Que vosotros también Los conoceréis Básicamente Tú pones el capital En un broker Y un trader O una trader En este caso Lo que hace es Replicar sus operaciones En tu cuenta ¿Vale? Es un servicio De replicación De operaciones De forma automática Pero yo No opero ¿Vale? Es ella quien opera Es decir Si yo le dijera A Karina Oye toma Toma mil dólares Por ejemplo Pues tú vas Tú los pones En un broker Y ella opera Y replica su cuenta Y tal Entonces bueno Por ahí hay un vídeo En el que un chaval Explica cómo Karina Se fundió su cuenta De 1800 euros 1800 euros Que son unos 2100 dólares Y explica cómo se la fundió En 10 días Y además muestra Todo su track record De la cuenta En MetaTrader La verdad es que tal Ese vídeo Es un vídeo potente Es un vídeo así Un poco negativo De Karina Yo Personalmente Os sugiero Que antes de hacer Este tipo de cosas No con Karina Sino con cualquier Trader O con cualquier robot De los que venden Para MetaTrader 4 o 5 Que tengáis precaución Al final Lo bonito del trading Yo creo que es Aprender nosotros mismos Del trading Y convertirnos en trader Perder cuentas Nosotros Con nuestra operativa Incluso también lo digo Para los que Estamos en los directos Y operamos Y intentamos copiar Las operaciones De estos traders Los canales de señales De trading No están No sé A mí no me gustan Porque al final Si tú sigues a alguien Porque a mí eso me ha pasado ¿No? Yo he seguido a alguien He intentado replicar su operativa Y no lo he conseguido Y yo he perdido ¿No? Yo imagino que a muchos de vosotros Os habrá pasado esto A mí personalmente Los servicios de Señales Para replicar señales Y también Estos servicios En los que yo doy mi capital A alguien Que no me da garantía De rentabilidad ¿Vale? Pues la verdad Es que no me gustan Y no lo suelo hacer Por favor Si tenéis experiencias Sobre eso Si conocéis a Karina O tenéis experiencias Sobre otros traders Que hagan esto Pues me gustaría Que dejarais un comentario Os invito a que dejéis Un comentario abajo Porque así Estamos más informados Y conocemos Vuestras experiencias En este mundo Y en este sector Sabéis que en el trading Ahí Es un mundo complicado ¿Vale? Es un mundo muy complicado Hay de todo Yo no dudo de Karina Tiene buenos vídeos Hace buenos análisis La tía La verdad es que se le ocurra Su canal de Youtube No ¿Vale? Pero se le ocurra Y se cura el contenido Y parece que tiene experiencia Pero no puedo ir más allá Porque No hay mucha más opinión De ella Ni mucho más contenido Que no sea el que ella Ha generado ¿No? Así que os invito Traders A que dejéis un comentario Sobre Karina Si la conocéis O sobre otras experiencias Que hayáis tenido Poniendo vuestro capital En broker Para que otro trader La gestione ¿No? Me parece muy interesante Sin más Os dejo Espero Voy a dejar Su canal de Youtube Su web Y su Linkedin Que también lo tiene muy potente Aquí abajo En la descripción del vídeo Si os ha gustado este vídeo Dadle a like Y suscribiros al canal Si no os habéis suscrito Vamos a convertir este canal En el canal más grande De trading De habla hispana de Youtube Y lo quiero hacer contigo Lo quiero hacer con vosotros Vamos a compartir esta experiencia Hemos crecido muchísimo Los últimos días Las últimas semanas Y está siendo una auténtica pasada Te espero Todos los días en directo De 9 y media de la mañana A 10 de la mañana Hora local de Nueva York Traders Chao, chao